Aquí hemos solicitado desde el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista la comparecencia de diferentes organismos de representación civil, como han sido los dos sindicatos y la CREF, los representantes de los empresarios, por el objetivo fundamental de saber qué opinan sobre esta ley que está ahora, como saben, en tramitación parlamentaria, que está abierta aún a enmiendas, a modificaciones y a sugerencias, y, en ese sentido, saber qué piensa tanto sobre la ley como cómo afectaría a los señores, a los representantes, en este caso a los empresarios, este tipo de medidas que se están intentando poner en marcha. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Amado Borrella. Y tiene la palabra, a continuación, don Javier Peinado Rodríguez. Muchas gracias. Me van a permitir que comience agradeciendo al Grupo Socialista, a la Junta de Portavoces y a la Mesa, pues que hayan otorgado y hayan solicitado unos y otros aceptados la presencia de la CREX, para que podamos aportar lo que modestamente, como agentes sociales que somos de la región, lo que entendemos que puede beneficiar, bajo el prisma del sector empresarial extremeño, para los efectos que pueda tener este proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria. Me van a permitir también que signifiquemos de que, como bien saben nosotros ya dentro de lo que es el Consejo Económico y Social, del que formamos parte, hemos emitido un dictamen que, por unanimidad, se aprobó, y del que me imagino que habrá acompañado a la entrada del proyecto de ley y del que todos los grupos habrán tenido conocimiento. Este dictamen lo suscribimos al 100%, aunque bien quiero manifestarle, para que no parezca que entramos en contradicción a veces con lo que pueda poner el dictamen, con lo que sean los postulados nuestros o la comparecencia mía de hoy, que, evidentemente, para llegar a ese voto por unanimidad, donde están representados sindicatos y otros grupos también, pues en el propio Consejo Económico y Social, pues a veces hay que ceder a posturas o reivindicaciones o ideas incluso que teníamos desde el sector empresarial en este sentido. Por ello, me van a permitir que, habida cuenta que nos han convocado como a la CREX, pues hoy sí en todo su extremo y al 100% les hagamos partícipe de lo que creemos que son nuestras opiniones y nuestras inquietudes ante los efectos que puede tener el proyecto de ley que ustedes están ahora mismo estudiando. Me van a permitir que, con carácter general, entendamos perfectamente y compartamos la necesidad que ha manifestado en la exposición de motivos el Gobierno de Extremadura, con la necesidad de equilibrar las cuentas públicas hasta el máximo del déficit que ha obligado el Estado de la Nación. En ese sentido, desde la CREX, nuestro apoyo total a que, de la manera que sea colaborar y conseguir que consigamos el objetivo del déficit del 1,5%. Dicho esto, pues como se puede imaginar, entendemos que el anteproyecto de ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego, pues no se ajusta realmente a la necesidad ni a las vías por las que solucionar ese déficit de objetivo que hay previsto para la comunidad autónoma. Entendemos que la subida de impuestos con carácter general y, más concretamente, lo que es la presión y el esfuerzo fiscal que soporta con carácter general la sociedad extremeña es de las más altas de todo el contexto nacional español. En este sentido, una nueva subida de impuestos, por tanto, de por sí varse siempre perniciosa y perjudicial para el devenir tanto de las economías familiares, de los ciudadanos extremeños y mucho más de la actividad económica y, por ende, de las empresas extremeñas, ya de por sí muy deteriorado, como todos sabemos en estos momentos. Entendemos también que la subida que, fundamentalmente, se recoge en este proyecto de ley, que va por la vía de impuestos indirectos, fundamentalmente en uno de sus grandes porcentajes, por lo menos en cuanto a los números netos de recaudación, tiene también un efecto directo y perjudicial para todo lo que es la actividad económica, bien sea por la vía del consumo o por la propio parapeto e interiorización de costes al que se van a ver obligadas las empresas extremeñas, con lo cual dificultará aún más su competitividad, de por sí que ya sabemos dificultosa en el contexto de la economía cada vez más globalizada en el que nos desenvolvemos hoy en día. En cuanto a los impuestos directos con carácter individual, he de decir que en ello poco tenemos que decir, a excepción, dígase en concreto, el impuesto sobre el patrimonio, a excepción del riesgo del que queremos advertir de la posible fuga o deslocalización de contribuyentes y bases imponibles de otros impuestos que se pueden afectar o por ello. Me explico. El impuesto sobre el patrimonio, nosotros, en las cuantías que se expone en el proyecto de ley y con los límites que se fijan, no nos parece descabellado en estos momentos, coyunturalmente hablando. Pero hay que decir que lo que sí queremos advertir del riesgo que puede llevar aparejado, que por intentar recaudar a un contribuyente que pueda tener una base de sobre un millón de euros, 1.200 euros, que es lo que realmente ingresa con carácter neto la hacienda extremeña, corremos el peligro evidente de que ese contribuyente se deslocalice de la comunidad autónoma con el efecto que, en teoría, una persona que tiene ese patrimonio puede tener en renta, que ahí sí sabemos que afecta directamente a la hacienda extremeña también, con el 50% que actualmente está cedido en el IRPF. Esto es un riesgo evidente y todo parte del problema que hemos apuntado y que está detectado, pero que, por desgracia, no se termina de corregir, de la falta de armonización fiscal en el Estado español entre las distintas comunidades autónomas. Bajo este prisma y en la misma línea podemos cuestionar el tema de la subida en impuestos de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales. Pues tampoco está muy clara la armonización con otras comunidades autónomas, que, como sabemos, hay disparidad de tipos impositivos y, evidentemente, también frenan la propia actividad mercantil del mismo. En cuanto al céntimo, al famoso llamado céntimo sanitario, que es el impuesto sobre hidrocarburos, pues, sinceramente, es un impuesto que lo entendemos, coyunturalmente quizás sea necesario en estos momentos. Creemos, creemos que debería de tener fecha de caducidad para que así se tomase por parte de lo que son los ciudadanos extremeños y las propias empresas, y lo que sí hemos de advertir, de que la limitación en las bonificaciones que se ha propuesto y que recoge el proyecto de ley para los profesionales del transporte, creemos que son unas limitaciones excesivas, en el sentido de, como ustedes bien sabrán, se ha limitado a que solo se le va a devolver la cuota en un principio del 75% del consumo que hayan tenido al año. Cuestión que también entendemos coyunturalmente que se aplicase para este año y quizás el que viene, pero que luego debería de recoger el propio proyecto, que debería de ser esa devolución del 100%. Y también, sin duda alguna, porque consideramos que en estos momentos el fijar que el tope de limitación sea para 20.000, para 1.000 litros, perdón, de consumo anual, pues creemos que coarta la propia actividad y lo que va en contra de lo que debe de ser el devenir de las empresas que se dedican al transporte, bien sean autónomos o sociedades, o incluso al sector del taxi, porque puede llegar a la incongruencia de que personas que tengan más capacidad de actividad económica, pues se vean lastrados en sus costes, precisamente porque no van a tener derecho a esta bonificación del llamado céntimo sanitario. En cuanto a la parte, digamos, más novedosa del proyecto de ley, que son lo que se titula como tributos medioambientales, pues son tributos que podemos considerar y entender su naturaleza en sí misma, pero pensamos sinceramente que el momento en el que se pretenden implantar, pues es totalmente descabellado y fuera de razón, por lo menos bajo una visión puramente económica y, si me permiten, hasta recaudatoria, porque hay algunos impuestos de los que dudamos que la recaudación final y neta, una cosa es que se imponga el tributo, pero que la recaudación a las arcas públicas de la hacienda extremeña realmente sea la que está prevista y la que se ha acompañado en la memoria, con lo cual su efecto puede ser a veces más perjudicial que el beneficio recaudatorio, que realmente es el que enmascara la propia ley, porque aunque en la propia exposición de motivos se alude a que los ingresos tendrán carácter finalista, curiosamente luego en la disposición real de los artículos oportunos, pues se elimina ese carácter finalista de los ingresos como de otra manera no podría ser y entendemos a vida cuenta de la situación de la hacienda pública. Más concretamente, me van a permitir que me centre en tres tributos de los llamados medioambientales por tener una afectación muy directa al sector empresarial y al desarrollo económico de la región. Uno es el impuesto sobre residuos y vertidos sólidos, que creemos que va a afectar y es otra losa más que se pone encima de todo lo que es el sector de la construcción por la vía de las reformas pequeñas, puesto que si ya desde el primero de año este sector ha tenido una subida cercana a tres veces su coste de lo que era la eliminación de los residuos, el típico contenedor de escombro que se pone para cualquier reformita por la implantación de la nueva ley autonómica de residuos, ahora se le viene a imponer una tasa más, que va a devenir en dos cuestiones, evidentemente. Lo primero, dificultar más la competitividad, precisamente, de las empresas constructoras, impedir que quizá el ciudadano y las familias, por elevado de los presupuestos, puedan acometer pequeñas reformas de obras y, sin duda alguna, incluso apuntamos la posibilidad de que propicie el sobrevenir o el resurgimiento de las escombreras ilegales, porque también no hay que olvidar que un exceso de presión fiscal a veces lo que promueve es el fraude fiscal y, en este caso, también entendemos que así puede ocurrir. En cuanto al impuesto sobre las bolsas de plástica, creemos que no tiene sentido ninguno, que en la propia memoria se hablan de trescientos mil euros de recaudación lo previsto y nosotros, como bien habrán visto –y no les voy a cansar hoy, porque está suficientemente detallado y se ha abundado en ello en el dictamen del propio Consejo Económico y Social–, tenemos estudios concretos y específicos de que la implantación de este impuesto en el sector del comercio, sobre todo minorista, y del pequeño comercio, que no está exento, porque, aunque hay exenciones recogidas en el proyecto de ley, hay una parte del comercio minorista que no está exento, su implantación en ello para la gestión de este impuesto y la recaudación y liquidación ante la agencia autonómica, pues puede llevar un coste en torno a cuatro millones de euros frente a los trescientos mil que se quiere recaudar. Este coste, evidentemente, al final lo tiene que pagar el consumidor, con lo cual puede llevar aparejado una bajada de consumo, una bajada de consumo que se reduce en menos ingresos para las empresas del comercio, menos ingresos a las empresas del comercio, menos beneficios, menos capacidad de coste y, al final, eso se traduce también en posibles despidos. En cuanto al canon de saneamiento, que en definitiva es un canon, pues bueno, yo creo que, como todos sabemos, sobre el agua o sobre el consumo del agua, pues el aspecto también que se le da a medioambiental creemos que está, aunque puede tener su sentido en el fondo, pero creemos que en la práctica, pues no tiene más que otro efecto recaudatorio, con el que a vida cuenta del momento en el que se encuentran las finanzas públicas podemos entender, pero con lo que no podemos para nada estar de acuerdo es con la exigua bonificación que se ha previsto en el proyecto de ley, que solo alcanza, como ustedes bien saben, al 50% de este canon para casos de empresas que consuman más de 20.000 litros y que, además, no viertan de esos 20.000 litros más del 50% que han consumido el saneamiento público. Esto puede hacer que, en la práctica, el 90% de las empresas agroalimentarias, que en definitiva es uno de los tejidos industriales más fuertes de nuestra comunidad autónoma, se vea sensiblemente dañada en su competitividad por el incremento de coste, que ello le va a venir a vida cuenta del alto consumo que el agua tiene en este tipo de fábricas, puesto que es un producto que a veces incluso es materia prima y, en otros casos, sí es un producto auxiliar para la propia transformación o manipulado de estas empresas agroalimentarias industriales. Por ello, entendemos que en estas bonificaciones habría que ser mucho más generoso y, realmente, dejar fuera lo que son las empresas industriales de lo que es este canon de sanamiento. En cuanto a las tasas, en principio, poco tenemos que decir. Tan solo hacer una recomendación, que también consta en el propio dictamen del Consejo Económico y Social, es que se podía haber aprovechado también para haber hecho una aglutinación, si me permiten, de tasas o un compendio mucho más sencillo, que no fuese tan farragoso como es, puesto que el importe de las tasas, aunque aparentemente sean pequeños importes, que pueden tener poca incidencia, no cabe la menor duda, que afecta no solo a ciudadanos, a familias, sino también a empresas y, fundamentalmente, a nuevas empresas, que son las que pagan las tasas más altas que hay. Pues, incluso, registrar una industria tiene una tasa que se puede considerar que es poca o mucho en función de la empresa que se monta, pero hay un mínimo, que está casi en torno a 190 euros hasta 500 euros, que paga simplemente un kiosco de pipas que se monte por registrar esa actividad industrial en Extremadura. Pensamos que, en ese sentido, es todavía farragoso el tema y que, con todo lo que se pretende de facilitar a los nuevos emprendedores y a los nuevos negocios que puedan surgir, pues se podía aprovechar este proyecto para haber simplificado todo lo que es este mare magnum de tasas que hay impuestas en la comunidad autónoma extremeña. Ya también, para ir terminando, me van a permitir, pues, que resalte que, en cuanto a las deducciones en el IRPF, nos parecen adecuadas que quizá en estos momentos se supriman. También la recomendación nuestra es que fuese quizá con un carácter temporal, aunque volvemos a lo mismo que en la exposición general les he comentado al principio, de que habría que buscar aquí una armonización fiscal en todo lo que es el ámbito del Estado de la nación española con el resto de comunidades autónomas, para que no haya un perjuicio para los ciudadanos extremeños, pero sí me van a permitir que les señale una exención que se propone también por el proyecto de ley que se elimine y que creemos que puede tener una fatal incidencia en el sector de la construcción. Y es la deducción autonómica que había para la reforma de vivienda, que nos consta, porque así hemos pedido datos, que su implicación económica era mínima, porque, por desgracia, no han sido muchos los ciudadanos que han hecho uso de esta deducción, pero que creemos que tenía un importante impacto por dos vías. El primero, porque la reforma pequeña, precisamente, que recoge esta posible deducción de que cada ciudadano podemos hacer en nuestra vivienda o en las viviendas que tenemos, sí que ocupa, aunque sean de importes pequeños, sí que ocupan mucha mano de obra en un sector que sabemos que se ha destruido mano de obra, pues, en unas cantidades ingentes que nadie hubiese deseado, sin duda alguna, y que está pendiente de recolocación y de buscar otros nichos de trabajo. Y, sin duda alguna, también, por el efecto disuasorio del fraude fiscal a la famosa pregunta de «¿le hago la obra esta la quiere usted con IVA o sin IVA?», pues, era disuasorio, porque no cabía la menor duda de que el que la deducción te obligue a justificarla documentalmente ya te obliga a pedir esa factura. Con lo cual, al pedir la factura estás devengando ese IVA, que también se ingresa en las arcas públicas. Y, en definitiva, pues, esta deducción lo que hacía era compensar precisamente al contribuyente que le amortiguase un poco ese sobrecoste del IVA, que aunque, lógicamente, devenga y se debe repercutir –y todos sabemos que hay que concienciar que así debe de ser–, pero no cabe la menor duda que en la práctica sabemos que hay muchos ciudadanos que todavía, en la medida que pueden, intentan eludirlo el pago del mismo. Yo ya, sin más, por mi parte, no tengo que hacerle ninguna apreciación más a grandes rasgos, porque creo que el dictamen es suficientemente explícito y amplio como para que hayan podido tomar una idea de lo que en conjunto opinamos en este caso el Consejo de Económica y Social y, por ende, los agentes sociales, pero me han permitido, pues, y como les reitero, les agradezco especialmente que le podamos hallar también dado nuestra versión un poco más concreta de lo que opinamos sobre estas cuestiones concretas. Nada más por mi parte y muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración que precisaran. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Y, a continuación, tienen la palabra los representantes de los grupos políticos de menor a mayor. Tiene la palabra, por tiempo máximo de diez minutos, don Pedro Escobar. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Peinado, buenos días. Bienvenido a esta comisión parlamentaria. Y le agradezco su comparecencia porque también nos ilustra, nos permite conocer mejor la realidad y nos permite informarnos. Veo que es el tercer compareciente que se refiere al dictamen del Consejo Económico y Social, lo cual me obliga a leerlo con más atención de lo que lo había leído hasta ahora. Tenía solamente una… Pero está bien que usted matice lo que son las propuestas suyas. Y también, como no podía ser menos, usted comparte la intención general de conseguir el déficit y de conseguir la estabilidad presupuestaria. Aunque, según usted ha dicho, no se ajusta ni a la necesidad ni a los efectos que sobre el papel se pretende. Bueno, no me sorprende que, en principio, digamos, su posición sea contraria a la subida de impuestos y que puede ser perniciosa para los extremeños, para las empresas. Nosotros creemos que, desde luego, la vía del gasto no es solo suficiente. Y creemos que contemplar la reforma de la estructura impositiva es una salida necesaria y una salida que hay que abordar para conseguir recaudar más. Porque nosotros, desde luego, creemos que el porcentaje de gasto, el montante de gasto que hay no es excesivo. Y luego, no sé, quizá podríamos discutir sobre cifras, si la presión fiscal que hay en Extremadura es de la más alta de España o no. Eso se presta según qué estudio se maneja y según qué datos. En algunas cosas sí, Extremadura tiene unos tipos impositivos altos, pero en otros creo que no estamos precisamente en cabeza. Por lo tanto, ese efecto negativo que puede tener no lo compartimos. En cambio, estoy completamente de acuerdo con usted en que uno de los graves problemas que tenemos para abordar esta subida de impuestos en Extremadura y el efecto que pueda tener la intención de recaudar más, que al final lo que sería una solución se convierte en un problema, es que la subida de determinados impuestos contribuya a la deslocalización y a la fuga de contribuyentes. Entonces, puedo entender que si esa armonización fiscal se produjera y los que se fugan no tuvieran a dónde fugarse, no sé si usted apoyaría o aprobaría determinadas subidas de impuestos que se proponen, sobre todo respecto del patrimonio, de los actos jurídicos documentados, así como el de las transmisiones patrimoniales. Si no hubiera zonas calientes y frías en el Estado español, no sé si usted aprobaría esas subidas que se proponen o lo queda, de momento entre paréntesis. Desde luego, estoy completamente de acuerdo con usted, con que es necesaria, algún otro compareciente ya lo ha dicho también, una armonización fiscal y una reforma fiscal profunda en España. El desarrollo del Estado autonómico nos ha llevado a descoordinarse mucho la presión fiscal en España y, desde luego, a la existencia de pequeños paraísos fiscales entre las comunidades, que ya ha habido efecto, nada más que hay que preguntar en alguna notaría, ya ha habido alguna que otra deslocalización por el impuesto de sucesiones o el de transmisiones u otros. Entonces, no estamos en condiciones, Extremadura no es una tierra de millonarios, yo creo que casi todos los ricos de España viven en Madrid, en Málaga, en Baleares y quizá en Barcelona, no es una tierra, digamos, en la que abunden los millonarios, esos a los que, en fin, que deseamos hincarle el diente retributivo, el diente tributario, para que suelten parte de lo que tienen. Entonces, me gustaría que usted matizara después si, en el caso de que se produjera esa armonización fiscal y no tuvieran a dónde escaparse, pues se aprobaría la subida hacia impuestos que se contemplan en eso que usted ha dicho. Lo del céntimo sanitario, estoy de acuerdo con usted que tiene que ser un impuesto coyuntural y con fecha de caducidad. En cuanto a que las evoluciones sean excesivas, sean pocas y debería devolverse al 100%, entonces, quiero decir que hay un sector de la población, un sector que no contribuía desde el céntimo sanitario. Nos parece que la devolución del 75% de la cuota, pues, bueno, que es una devolución interesante. Ya sé que ustedes preferirían que fuera el 100%. Y luego, en cuanto a la parte novedosa, lo que se podían clasificar como tributos verdes o fiscalidad verde, yo creo que más que el efecto recaudatorio de algunos puede ser el efecto disuasorio que tengan, para el efecto en la utilización, tanto en lo de las bolsas y lo de los residuos sólidos. No sé, yo creo que las cantidades que se ponen por toneladas, yo creo que también ayudará quizá a poner un poquito de orden. Desde luego, si ahora hay poca tributación y tenemos el marco que hay, que hay muchas escombreras ilegales, hay muchos vertederos descontrolados, yo creo que el efecto tiene que ser el contrario, el efecto de este tributo, y es el que ponga un poquito de orden, porque igual que se permite recaudar, se establecerán medidas de control para que quien no lo haga bien reciba las correspondientes sanciones. El efecto sobre el canon del agua, efectivamente, es casi todo recaudatorio y tengo que reconocer que para mí es una novedad el efecto que pueden tener en las empresas agropecuarias que utilizan grandes cantidades de agua. Eso yo le agradezco la información, porque confieso mi desconocimiento del tema y lo tenemos más visto como un canon que tendría efecto persuasivo para el consumo de un bien que es escaso y que nosotros creemos que debe racionalizarse, que debe violarse. Las tasas que afectan a la creación de nuevas empresas, bueno, pues también tenemos que estudiarlo atentamente, porque todos estamos porque los emprendedores tengan facilidades, y facilidades no solo en cuanto a la rapidez de las tramitaciones, sino a que el coste económico de la puesta en marcha de sus empresas sea lo menor posible. Porque sabemos que la respuesta para salir de la crisis, para llegar a ese objetivo de déficit, pues tiene que ser consensuada también, tiene que ser coordinada entre los agentes sociales. Estamos de acuerdo con eso. Las deducciones sobre la reforma en la vivienda. Yo creo que quien hace un proyecto de vivienda visado por un arquitecto, etcétera, etcétera, yo creo que la deducción no le va a disuadir de que haga su pequeña obra. Estamos hablando de las obras que, bueno, que se hacen con todos los requisitos legales que hay que hacer. Cuando alguien hace un proyecto de reforma en casa y se lo hace un arquitecto y que le cobra lo que le cobra, la licencia de obras pertinente, yo creo que el mantenimiento de esa deducción autonómica yo creo que no va a tener ese efecto que esto dice. Y ya para terminar, si usted empieza diciendo que comparte la intención de arrugar el déficit, yo esperaba alguna sugerencia concreta, alguna aportación del sector empresarial, del sector emprendedor, para contribuir a ese déficit, ¿no? Entonces, yo espero que en su segunda intervención, dime usted, ¿podrían haber trabajado por aquí o haber trabajado por allí? Algo que efectivamente nos acerque a ese objetivo de reducir el déficit, objetivo que nosotros consideramos que es impuesto y que, desde luego, no es compartido. Esto es el resultado de las políticas que se han hecho desde Europa, desde España y, en su momento, incluso cuando España se incorporó a la Unión Europea, usted sabe que los objetivos de convergencia hablaban de la deuda, hablaban del déficit, pero no hablaban, por ejemplo, del desempleo, ¿no? Se pusieron unos objetivos puramente monetaristas y, bueno, ahora estamos en esta situación en la que se abordan las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, yo sí le agradecería que, desde el sector empresarial que usted representa, se hiciera alguna propuesta que nos ayude, este objetivo que no deseamos, pero del que parece que no nos podemos escapar, el de acercarnos al cumplimiento del déficit y al equilibrio presupuestario. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, tiene la palabra por el grupo PSOE regionalista el portavoz del mismo, don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar las gracias al señor Javier Peinado por esta exposición. Creo que ha sido una exposición detallada, una sincera también, cosa que agradecemos. Obviamente, intuíamos que no iban a estar muy a favor de la subida de impuestos. Siempre ha sido su defensa y siempre lo han defendido, lógicamente, con sus posturas coherentes. Nosotros no compartimos al 100% ese caso, porque sí que, como ha dicho el señor Escobar, compartimos el que haya que tomar soluciones, o sea, medidas para atajar el déficit. No así, de la manera en que se está haciendo. No queremos que sea la adecuada, pero, evidentemente, hay que hacerlo. Compartimos con usted la preocupación que siente, y ya la hemos manifestado en varias ocasiones, y no ahora, cuando hemos estado en oposición, sino incluso en el Gobierno, sobre la deslocalización fiscal. Siempre hemos defendido una armonización fiscal a nivel nacional, precisamente para evitar la deslocalización impositiva, ¿no?, y no entrar en esa competitividad que muchas veces entramos entre propias comunidades autónomas a ver quién tiene el impuesto más bajo para que más contribuyentes vayan ahí. Hay algo que sí que hemos coincidido, todos los que hemos estado aquí compareciendo, el grupo de Izquierda Unida, el grupo socialista, no tanto el grupo parlamentario popular, porque no ha incidido en ello, sobre el carácter finalista de los impuestos. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Independientemente de que podamos estar de acuerdo más uno u otro en función de nuestra ideología, en función de nuestros intereses, más de acuerdo en unos impuestos u otro, pero sí que hemos estado todos de acuerdo en que hay que dar un carácter finalista a esa recaudación. Desde nuestro punto de vista no podemos seguir recaudando para, en la política de gastos, seguir haciendo lo mismo. No incentivar el consumo, por ejemplo, que es una de nuestras propuestas. No incentivar nuestra demanda interna, que sabemos que es clave para romper con esta dinámica de recortes y más recortes, que al final provoca más desempleo y provoca menos consumo. Y entonces tendremos que romper esa dinámica. Y nosotros creemos que la vía es a través de crear estímulos en el consumo. Evidentemente, para crear estímulos en el consumo hay que tener recursos. Y entonces es clave también, desde ese punto de vista, buscar más ingresos públicos, que no, insisto, que no son los mismos que buscar más impuestos, que eso también es clave. Nada más, tampoco mucho más. Sí que me gustaría que me dijera qué opina sobre –creo que no lo ha mencionado– sobre el impuesto a los parques eólicos que se pretende crear. Sabe usted que ahora mismo no hay sujetos pasivos, pero que sí hay proyectos que pueden salir hacia adelante, empresas que están intentando hacer estos proyectos. ¿Qué opina sobre ese impuesto? Y sí que estamos de acuerdo sobre los farragosos de las tasas. Le voy a poner un ejemplo muy curioso. Se ha creado una tasa, pero para que vea hasta qué punto puede llegar los rocambolescos de estos farragosos, una tasa sobre venta de impresos de uso obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que para pagar un impuesto previamente hay que pagar una tasa sobre ese documento. Es decir, cuando vas a rellenar el modelo 50 para pagar un impuesto, vas a tener que pagar diez céntimos para rellenar el modelo 50. Pues esto se puede convocar. O sea, y luego, para rellenar ese modelo 50 también tenemos que crear otra… O sea, es algo que no tiene mucho sentido y que se ve que ha sido algo absolutamente improvisado. Y estamos muy de acuerdo en que las tasas es algo absolutamente farragoso y que se debería haber hecho de otra manera. Y sobre todo, y lo que han dicho los miembros que han pasado por aquí, de una manera que se hubiera llegado a un consenso con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios para poder haber sacado una ley, una reforma fiscal consistente y consensuada y no improvisada, ineficaz y profundamente y justa, que es lo que pensamos nosotros, que es esta ley. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Amado. Seguidamente, tiene la palabra por el Grupo Popular Extremadura Unida, doña Beatriz Villalba. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por venir a explicarnos su postura. Tomaremos en cuenta las consideraciones que diga en esta comparecencia, como las aportaciones que le ha solicitado el Grupo de Izquierda Unida en su segunda intervención. Coincide con usted en que es necesario equilibrar las cuentas públicas, conseguir una reducción de déficit, mantener los distintos servicios públicos, y por esto se ha hecho efectiva y se está tramitando esta ley. Pero las medidas que contempla esta ley son unas medidas progresivas, equitativas y solidarias que afectan a la mayoría de los ciudadanos y a la mayoría de las empresas, por tanto. No nos gusta, y coincido con usted en ello, como ya habré dicho en otras ocasiones, las subidas de impuestos ni las subidas de ingresos públicos por la vía tributaria. No nos gustan, pero entendemos que en estos momentos es necesario e imprescindible si no lo apoyaríamos. En cuanto a la finalidad de los impuestos, se establece en la ley la devolución del impuesto a hidrocarburos, como ya se establecía en la ley del 2010. Va destinado a sanidad, a pagar los 193 millones de euros de deuda. En los impuestos medioambientales, a mantener las distintas infraestructuras y a la concienciación medioambiental. Y en cuanto al canon de saneamiento, financia las infraestructuras hidráulicas, ya que una infraestructura hidráulica no solamente es ponerla a alcantarilla, sino mantenerla. Entonces, hay que ir financiando la parte del gasto inicial a lo largo del tiempo. Lo que no es justo es que en algunos municipios sí se pague ese mantenimiento y en otros no. Tampoco coincido con usted en la crítica que ha hecho a la exención de la reforma de la vivienda habitual, ya que esa exención o esa deducción se mantiene en el tramo estatal. Por tanto, se seguirá tributando por ella. Se seguirá tributando porque necesitas las distintas facturas para que te lo deduzcan. Y, por tanto, se lucha también así en contra de la economía sumergida. En cuanto a las distintas tasas, usted sabe que las tasas sirven para pagar los distintos servicios que se prestan. El ejemplo que ha puesto antes mi compañero Amado no coincide mucho con mi posición, ya que te están haciendo pagar lo mismo que pagas en la agencia tributaria cuando vas a sacar un impreso para declarar el IAE o el IRPF. Tú tienes que, por lo menos yo, cuando he tenido que declarar esos impuestos, he tenido que pagar ese impreso. Entonces, yo creo que ahí por esa vía sí que estamos manteniendo una armonización. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Villalba. Seguidamente tiene la palabra el señor Peinado, por tiempo de diez minutos, para contestar al grupo parlamentario. Bien, muchas gracias. Bueno, pues, contestando a los requerimientos, a las apreciaciones o matizaciones que me han solicitado y que agradezco a los tres portavoces de los distintos grupos, voy a comenzar por el orden de intervención hacia don Pedro Escobar. Y, esquemáticamente, por no alargarme mucho y no cansarle. Si estiman oportuno, amplío luego alguna cuestión más. Abundar en ideas que quizá no he dejado suficientemente claras. El incremento de tipos impositivos hay estudios y experiencias más que demostradas que no siempre llevan aparejada la subida de la recaudación por esos impuestos. Y eso es un tema importante que deben de su señoría tenerlo en cuenta a la hora de valorar el efecto final que pueda tener este proyecto de ley. En cuanto a que Extremadura hay estudios que dicen que no somos los que más presión fiscal tenemos y tal, pues, yo no sé, no conozco si hay alguno que diga que no. Casi todos los que tengo, realmente, don Pedro, dicen que sí. Pero en lo que sí que no cabe la menor duda, que todavía, y si hay alguno, agradecería que me lo pasara o me informase de dónde poderlo ver, que todos los estudios confirman que es donde hay mayor esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo es otra cuestión distinta a la presión fiscal. Y en eso sí que está todo claro. En cuanto a la deslocalización, evidentemente, compartimos y he visto ese riesgo todo. Es algo que quizá está fuera de nuestro ámbito incluso autonómico, pero es un tema que en la medida que puedan también ustedes, puesto que representan y son representantes de partidos políticos, esto debe ser de una vez por todas que se solucione en España. Esto, si no, es un cáncer. Es un cáncer. Y, como yo les decía, usted me pedía, señor Escobar, que me pronuncie sobre si hubiera armonización fiscal, sobre si estaríamos de acuerdo en la subida del impuesto de patrimonio y de actos jurídicos. Le digo no, pero no por principio, porque me va a permitir que desde el prisma empresarial y también personal, si ahora puedo permitirme el lujo de liberal, pues, no esté… Yo prefiero siempre que el dinero esté en los bolsillos de las personas que lo han ganado y que lo tienen para acá, con él, lo que quieran, antes que en manos del Estado, con todo mi respeto. Pero es una cuestión de principio. Ahora, dicho esto, sí puedo entender y podemos estar de acuerdo, como antes le he puesto el ejemplo, cómo nosotros, como patronal o empresario, nos vamos a oponer que una persona que tenga un patrimonio de un millón de euros a título individual pague 1.200 euros a la hacienda pública. No nos podemos oponer a eso. Ahora, advertimos de ese riesgo. Ojo, a ver si por el afán, como usted bien decía, del cebo, de otras… Bueno, perdón, lo decía el señor Amador, me parece un poco, hablaba de que se vayan a otras comunidades autónomas. A ver si otras va a ser el cebo que utilicen para no cobrarle los 1.200 euros y, al final, deslocalizamos al contribuyente, que no la residencia, porque sabemos que, por suerte o por desgracia, la residencia la pueden seguir teniendo aquí, pero personas de este nivel adquisitivo es fácil que modifiquen su domicilio fiscal, que es lo que realmente nos afecta a lo que estamos tratando hoy. Y, en ese sentido, el riesgo sí es importante, porque una persona que, en teoría, tiene este patrimonio, su IRPF debe ser importante. Y ahí ya estamos hablando del 50 %, por no hablar de su capacidad de consumo por vía de impuestos indirectos o, incluso, el propio IVA que tienen este tipo de personas. En ese sentido es donde nosotros enfocamos la reclamación. En lo otro somos consecuentes y estamos dispuestos a arrimar el hombro. Incluso en los actos jurídicos documentados, que, como bien saben, afectan fundamentalmente a las empresas y a la actividad mercantil, pues también estamos dispuestos a asumir ese sobrecoste, teniendo encuestas que son medidas puntuales y demás. Pero nos preocupa muchísimo de que ese sobrecoste no esté armonizado y volvemos a lo mismo en otras comunidades autónomas. Con lo cual, empresas puedan valorar realizar ese acto jurídico documentado, en vez de una notaría, como bien decía el señor Escobar, de cualquier pueblo o ciudad extremeña, pues hacerlo en una que está alindando a veces a 40 kilómetros, si pensamos en zonas limítrofes con otras comunidades autónomas. Y al final, entonces, por pretender recaudar ese 0,1 más, lo que has perdido es el 1,1 entero de ese acto jurídico. A eso es a lo que intentamos llamar la atención, porque también creemos que es un problema. Y no tanto en lo que puede ser eso al efecto del desarrollo del devenir diario de las empresas extremeñas. En cuanto a la cuestión también que me planteaba del tema de las tasas, nosotros lo de las tasas, vuelvo a reiterar que también ha hecho alusión a ello el portavoz del Partido Socialista. Creemos que se ha perdido una ocasión de oro, que no sé si todavía sería posible, para que por lo menos se redujese. No tiene sentido que yo les pueda hablar con pura experiencia personal, de que tú das de alta una máquina, una máquina que has adquirido, con lo cual has hecho una inversión para mejorar la productividad de tu empresa e intentar ser más competitivo. La vas a registrar a la Consejería de Industria, a la Dirección General Oportuno, y te sacan en ese momento cinco impresos del famoso modelo 50, efectivamente, que hasta ahora por lo menos nos los sacan de allí impresos y es gratuito. No sé lo que ocurrirá. A partir del día 1 de julio, si ustedes quedan esto, ¿cómo está? O sea, pero te sacan cinco, cinco para una máquina y tienes que ir… Es verdad que ahora por lo menos te lo sacan en la misma ventanilla. Hemos avanzado. Yo he conocido también años atrás donde encima cada impreso te lo tenían que dar en una ventanilla. O sea, algo vamos avanzando. Pero eso no se podía refundir en uno, que solo sea un papelito ya, que yo creo que además sería más eficaz desde el punto de vista del propio funcionario, de la gestión administrativa. Y luego, por supuesto, el coste, que como bien digo, a veces son cifras, que para una empresa que haga una inversión, imagínense, de un millón de euros pagar 500 euros de esa tasa, pues puede ser un coste fácilmente interiorizable, pero en un negocio pequeñito, pues a veces los 500 euros es muy importante. Era por lo que yo hacía esa referencia al tema. En cuanto a la deducción que se han referido de la reforma de vivienda, tanto el señor Escobar como la señora Villalba, pues me van a permitir que no comparta ese criterio por dos cuestiones fundamentales. El primero, señor Escobar, no toda la reforma que ahora mismo es deducible se necesita a proyectos. Lo que sí se necesita, según está ahora mismo reglamentado, para poder acogerte a la deducción es la factura, que justifique dónde está hecho. Y luego, a lo que apuntaba también la señora Villalba, de que está la deducción estatal. Efectivamente, lo que ocurre es que ésta complementaba la estatal y sí hacía que ese IVA, que efectivamente se devenga compensase ya, compensase perfectamente la deducción, porque con la estatal ahora mismo todavía al posible potencial defraudador no le compensa la deducción, puesto que el IVA es superior a la posible deducción que pueda tener en renta. Con lo cual, se abre esa puerta, que nadie, lógicamente, queremos ni propiciar ni abundar en ella, pero esa es la realidad y cómo está montado el sistema fiscal. También en esa misma cuestión, pues vuelvo a lo mismo. El señor Escobar decía que los impuestos medioambientales eran disuasorios. Yo, sinceramente, lo de la bolsa de plástico no creo que sea disuasoria. Y más si cabe, cuando desde el 2010 estaba firmado un protocolo, que se firmó con la Junta de Extremadura, en el que los agentes sociales y, en concreto, el sector del comercio se habían comprometido paulatinamente a ir haciendo la reducción de bolsas de un solo uso. Era una cuestión que estaba infajeada. Y que, además, yo creo que en la práctica –y todos salimos a la calle y vamos de compra alguna vez, aunque cada vez, por desgracia, podamos ir menos–, pero está clarísimo que cada vez vemos que las bolsas ya no están como antes y que sí se está haciendo esa reducción de bolsa y esa reutilización que medioambientalmente. Con lo cual, siendo claro, no creo que el momento, a vida cuenta, que el efecto de recaudación que se prevé es mínimo, sea consecuente y sea otro barro para lo más para lo que puede ser el consumo en este caso. Yo les rogaría en eso a sus señorías que lo tengan muy en cuenta, porque creo que es un tema a valorar y que el momento no es lo especial para eso. Cuando se termine ese acuerdo que tenía un horizonte en el 2013, si se ve que es realmente todavía irredusto de utilización de bolsas desechables, pues entonces a lo mejor es el momento de ponerlo en concreto eso. Pero es que, además, estamos hablando de una bolsa que, si han visto el articulado de la propia ley, a vida cuenta de las exenciones que hace, va a afectar mínimamente a sectores muy concretos ya del comercio, como va a ser el pequeño comercio textil, por ejemplo, de todo lo que es ropa, moda, calzado, porque luego las tiendas de primera necesidad que se llaman están exentas, las bolsas que vienen, curiosamente, los alimentos de si yo empaqueto los albaricoques para venderlos, eso está exento. Entonces, por eso digo, es montar un grigay con el que luego, además, incluso la propia gestión del impuesto, yo no sé si va a compensar desde el punto de vista administrativo de los funcionarios que gestionan ese impuesto los 300.000 euros.